Un poquito de arte, para los entendidos. Va por ustedes, que sé que no estáis aquí. Nuestro gran amigo Emilio, en la finca La Granadilla. Compañeros chamacos, acompañando. Eso es, sabe tocar. A la luz de la candela. 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 Le dio mi buena aventura. María la candela. Le dio mi buena aventura. María la candela. En el llamado. En el llamado Emilio bueno. Y le demostró a María. Que la radio de mi mano. Que la radio de mi mano. Nos hicieron. Que la radio de mi mano. Bien cantado. Bien cantado. Bien cantado. Que la radio de mi mano. Que la radio de mi mano. Que la radio de mi mano.